Música Y aquí estamos con Andrés Amudio, él es el dueño de Explora Suesca. En Explora Suesca nos hemos preocupado por mostrar los atractivos de Suesca, como son sus paisajes, estamos en un punto estratégico y privilegiado respecto a ciertas poblaciones que tenemos muy cerca de Bogotá. Estamos con rutas que van a Nemocón, a Cucunubá, al Sysca, a la represa de Tominé, rutas en bicicleta de dos horas, tres horas, básicamente es rutas para personas principiantes o para expertos. Música Explora Suesca quiere mostrar otras alternativas para las personas personas que vienen de Bogotá y dentro de los planes que ofrecemos están los kayaks, hay caminatas ecológicas, hay cuevas también y digamos que dentro de los planes que puede hacer la familia está la bicicleta y el kayak. Música No se requiere ser un experto, si se requiere un estado físico, un buen estado físico, si, o por lo menos aceptable, pero de eso se trata, que la persona comience a entrenar, estamos por encima de los 2600 metros y tenemos alturas hasta los 3000, 3100 metros, lo que hace que las personas que vienen a Suesca a montar seguido, adquieren un muy buen estado físico, un muy buen acondicionamiento. Música Música Esta es una invitación para los televidentes de Colombia TV, para que vengan a Suesca, nos visiten, disfruten de las rutas que tenemos para ciclomontañismo, disfruten de la roca, disfruten de los paisajes espectaculares que tenemos en Suesca. Música Música Continuamos en este gran especial de la revista Mi Colombia con el cantante neoyorquino Magic Juan, invitado, un artista premium Colombia que ha estado en diferentes escenarios acompañándonos al público de esas fiestas que se desarrollan en todo el territorio colombiano. Magic, hablando de las producciones de los videos, ahorita que vamos a hablar y a conocer parte de ese video, esos éxitos, cuántos éxitos, digamos, El tiburón está pegado. ¿Tú escribías esas canciones? ¿Hacías la producción? ¿Cómo formaban, cómo se elaboraban esas producciones? Sí, bueno, dependiendo de la canción, de todas, obviamente escribí todas. La única que no escribí fue Mil Horas, que es un clásico. Es un clásico, los abuelos de la nada, rock argentino. Lo demás, yo he agarrado diferentes coritos a veces, de los 80 cosas, pero el resto de todo la letra, el formato, la producción de la música y de todo, viene en cargo de estas. ¿Cómo definimos el género de Magic Juan? Porque el merengue hip hop era lo que pasaba con Proyecto 1, ¿no? Sí, exactamente. Yo, la verdad es que actualmente no le, yo no le pongo un género así full, pero definitivamente es una fusión urbana, tropical, que al fin, cuando ya llega al número uno, ya es un éxito pop. Así que no le pongo muchos nombres, ya nada más dejo que la música hable y ya. Ok, bueno, entonces hablamos de ese video después de esto, Magic. Vamos a ir a un break de comerciales en la revista Mi Colombia y regresamos con este neoyorquino, el duro Magic Juan. Magic Juan, rompero mafio, quédate aquí. Están viendo lo mejor de la revista Mi Colombia en televisión con el invitado Magic Juan, este neoyorquino que va a formar parte de la próxima edición. Luego de ver ustedes ese especial que se le hizo a Shakira, pues estará Magic Juan. Bueno, vamos a hablar de esa última producción. ¿Hace cuánto, o cuánto tiempo, mejor, Magic demora? Sé que hay una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta, pero por lo general, ¿cuánto nos demoramos elaborando esa producción? Básicamente, ya yo me he dado cuenta que es muy difícil sacar un álbum en menos de dos años y medio, tres años para mí, porque siempre estoy buscando lo que no está en el mercado. Y como productor, como compositor y de todo. Así que en este, el último álbum fue en el 2009, con Baby Come Back, con Paralizado, con Jimmy Moore. Quédate ahí. Sí, no, Quédate aquí. Ya Quédate aquí fue, es una primicia de lo que viene. Ah, ok. Sí, Quédate aquí va a estar en el nuevo álbum. Así que nadie como tú viene siendo como el próximo sencillo. Sí, yo le digo como el sencillo de lanzamiento, porque ya con nadie como tú se lanza el álbum completo. Bueno, Magic, vamos a hablar de la agenda completa de conciertos Bicola en todo el territorio colombiano, donde este Moreno va a estar ahí presente en dos conciertos en el mes de agosto, donde la gente va a poder verlo en vivo. Todo ese talento, esa energía en tarima. Vamos a ver la agenda y venimos con el video. Quiero que ustedes vean el video y la producción, todo el desarrollo logístico de ese segundo lanzamiento que tiene el álbum de Magic Juan. Comienza la temporada fuerte de conciertos y festivales Bicola en todo el territorio colombiano. El mes de agosto tendrá la presencia de Artistas Premium los siguientes municipios. En Cota, en el departamento de Cundinamarca, el fin de semana del 16 al 19 de agosto, estarán VIP, Miki Taveras, Pipe Calderón, Lavillos Caracas, Penchi Castro, la Orquesta Premium Colombia y Magic Juan. En Boyacá, en el municipio de Isa, el último fin de semana de agosto, se presentarán Nelson y sus Estrellas, Ruzbel Dangón y la Orquesta Premium Colombia. Regresamos a Cundinamarca, en Cogua, a 45 minutos de Bogotá. Las fiestas se llevarán a cabo del viernes 16 al lunes 19, con la participación del cantante llanero Arias Bigot. Estarán también los Zuleta, Pipe Calderón y Ruzbel Dangón. En el mismo fin de semana, del 16 al 19 de agosto, en el municipio de Puerto López, ubicado en los Llanos Orientales, estarán Magic Juan, Fanny Lu y la Orquesta Premium Colombia, entre otros. En Soacha, de igual manera en agosto, estarán en vivo VIP, Brian Bisbal, el exintegrante de la agrupación de los de adentro, Pipe Calderón, Miki Taveras, Fanny Lu, Magic Juan, Ruzbel Dangón, Penchi Castro y Pipe Bueno. Esté preparado, la gira muy pronto llegará a su municipio. Y recuerde, las mejores fiestas del país se viven con AG y Premium Colombia. Bueno, ya vieron entonces la agenda completa de conciertos Bícola en todo el territorio colombiano. Este señor, Maggi Juan, estará presente aquí en Bogotá, en Soacha, puntualmente en un concierto y en los Llanos Orientales, en Puerto López, en el mes de agosto. Es un fin de semana bien fuerte, Maggi. Hay conciertos, hay cerca de 45, 50 conciertos ese fin de semana en diferentes escenarios. Vamos a hablar del video. Entonces, la elaboración del video, Maggi. Sí, el video se grabó un fin de semana en Miami. Fue durante la semana de los premios y conferencias de Billboard. Así que, nada, llegó el equipo de Nueva York que vinieron en Latin, el que me hace todos los videos, básicamente, siempre trabajo con él. Yo quería que fuera así como un video de como un estilo de vida, como un fin de semana con Maggi, pero yo andando con la novia y básicamente dando vueltas con ella. Ese video ya lo pueden, bueno, ya hay un lanzamiento mundial del video, ¿no? Bueno, sí, el lanzamiento mundial ya viene pronto, pronto, pero van a tener una primicia de imágenes aquí. Ok, veamos entonces un pedazo de este video, del segundo lanzamiento de Maggi. Bueno, el video completo lo van a ustedes poder ver en el video. más o menos en unos dos programitas. Vamos a tener el video completico porque él tiene un lanzamiento mundial. Maggi, gracias por acompañarnos. Uno de los artistas importantes de Premium Colombia es este señor. Maggi Juan, gracias por acompañarnos. A ustedes los esperamos el próximo domingo a las 3 de la tarde en una presentación del Grupo AG. Es la revista Mi Colombia en televisión. Buena tarde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!